Muy bien señores, estamos acá terminando ya el programa, vamos a despedir a los invitados que se han acercado. Muchísimas gracias estimado Mariana por haber participado del programa, es un placer. Nos trajiste un poco de claridad sobre el tema, lo mismo Pablo Yonto, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, los quiero invitar a todos y todas, 7 de junio, Día el Periodista, en la puerta de Clarín, Caleca Morí y Finoquieto, hacemos un festival para celebrar nuestro día y llevar el mensaje por la libertad sindical desde las 12 hasta las 5 de la tarde y se va a poner la placa en la esquina Ana Ale, la placa conmemorando la esquina Ana Ale. Bueno, muchísimas gracias Pablo por haber venido, ha sido un placer enorme. Bueno, allí está sentada la señora Liliana Herrero, Liliana querida. Bueno, acá un día recibí un mail de alguien que ustedes conocen y yo quiero mucho, me dijo acá va un tema, se llama Bagualerita, te lo regalo, hace con él lo que quieras, firmado Luis Alberto Espineta. Epa. Así que estoy honrada de eso y bueno, vamos a hacer ese tema. Nos quedamos escuchándote Liliana, dale. Aplausos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quebrando la roca, roca, roca Perfume la melodía que nos guía y nos convida a comprender Que no hay amor sin coraje, sin la luz se apaga el viaje del querer Abrazándose un estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión Recuperando la calma sin llevar en nuestra espalda El dolor Si la armonía en la ciencia de mantener la paciencia, la pasión Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha Ver la flor Como todo se transforma, toma forma de mi loca Tu silueta en la canción Disculpa el atrevimiento Con el viento Respirando de tu amor Con el viento 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 Y nos viento Gracias por ver el video.